El impacto y la influencia positiva del Protocolo de Montreal en la protección de la capa de ozono y el clima ha sido clave en el esfuerzo global para salvaguardar la vida en la Tierra. Aniversario 35 del Protocolo de Montreal. Cooperación global para proteger la vida en la Tierra. 16 de septiembre. Día mundial para la protección de la capa de ozono. Día mundial para proteger la vida en la Tierra.